Taliz Córdoba, gerente de subsidios y demandas individuales FundesOES. Bueno, en esta oportunidad le traemos la información a nuestros queridos pensionados y becados que pertenecen a FundesOES, Fundación para el Desarrollo Social del Estado Sucre y en nombre de la Gobernación Bolivariana Revolucionaria del Estado Sucre y el líder regional, nuestro gobernador, el profesor Luis Acuña. Hoy pues le hacemos este llamado a los pensionados y becados del eje 2 y eje 3 de los municipios correspondientes a estos ejes que desde el día de ayer se está haciendo efectivo el pago a la cancelación de su beneficio económico de becas y pensiones. Para un total de 5.221 pensionados del Estado Sucre, entonces desde el día de ayer hemos quedado cumpliendo pues todos los compromisos para la segunda fase de lo que corresponde al pago de estas becas y pensiones. El segundo trimestre hemos cubierto completamente todo este pago. Ahora quedando pendiente el tercero y el cuarto trimestre del año 2014. Queremos informarles que estamos en el proceso de actualización de la base de datos de nuestros abuelos y abuelas pensionados acá de Fundesoy y le estamos haciendo una visita para que estén pendientes pues aquellas personas que nos hayan entregado su documentación, la cual consiste en la fotocopia de cédula, la fe de vida, ya que estamos actualizando la data para que entren en nuestros proyectos pues en el cual nosotros estamos elaborando todos nuestros pensionados y becados. Entonces estamos prestos y dispuestos a trabajar de manera muy constante con el pago de ustedes, el gobernador está muy comprometido con este pago, nosotros estamos pendientes con todos estos compromisos y bueno, a seguir trabajando, a seguir haciendo patria para nosotros poder pues darle respuesta y la mejor manera de vivir a nuestro pueblo.